El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Macará invitan a la comunidad macareña a participar de los siguientes cursos. Compras Públicas, fecha de inicio 18 de noviembre, fecha final del curso 29 de noviembre, horario de 6 de la tarde a 9 de la noche, duración 30 horas, valor del curso 75 dólares. Curso de Desarrollo del Aprendizaje en Niños de 0 a 6 años de edad, fecha de inicio 23 de noviembre, culminación del curso 8 de diciembre, horarios del curso sábados y domingos de 8 a 18 horas, duración 60 horas, valor del curso 75 dólares. Para mayor información acercarse a la oficina ubicada en la calle Calo Román, antiguo aeropuerto de Macará, frente al altar de la patria o comunicarse a los teléfonos 2696 567 o al celular 099 329 56 56. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!